¿Qué está pasando en el número de altibabulles? Se los vamos a contar en una sola palabra, un ecocidio. En el año 2018, durante la alcaldía de Enrique Peña Losalón Doño y con el permiso de la Secretaría Distrital de Ambiente, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá inició la construcción en el humedal altibabulles de unas obras denominadas Corredor Ambiental Juan Amarillo. Con estas obras se han generado más daños al humedal que beneficios. Aunque de manera falsa la empresa de acueducto afirme que estas obras se construyen para restaurar y recuperar el humedal, lo que se ha visto en la práctica es que las mismas están generando daños irreversibles al ecosistema. Por ejemplo, la Secretaría Distrital de Ambiente concedió el permiso para que se instalaran luces artificiales al interior del humedal, generando impactos negativos en la fauna silvestre. También la Secretaría Distrital de Ambiente permitió que se construyera una obra cuya capacidad de carga en uno de los tramos permitía el paso de 20.000 personas por día, lo cual resulta en una carga antitécnica e incompatible con los usos y fines de conservación del humedal. Igualmente las obras durante su etapa de construcción y puesta en marcha va a generar el desplazamiento de la fauna silvestre, así como se reemplazaron zonas naturales, coberturas vegetales, suelos vivos y hábitat de fauna en zonas muertas, sintéticas de cemento destinadas a la recreación activa de personas. Pero además la forma antitécnica como se realizaron las obras ha generado daños irreparables al humedal. Por ejemplo, de manera irracional la Secretaría de Ambiente permitió que la empresa de acueducto de Bogotá construyera al interior del ecosistema un carreteable o vía industrial de hasta 5 metros de ancho destinada al paso de bolquetas y camiones para construir las obras. Pero el contratista, sin estudios y sin pedir permisos a la autoridad ambiental, construyó una carretera de 46 metros de ancho. Este daño tan grave hasta el momento no tiene ni responsable ni sancionado y no se sabe cómo ni cuándo se va a reparar. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá le mienta a la ciudadanía cuando dice que debe continuar las obras. Las obras son ilegales y están generando daños severos al ecosistema. Aún estamos a tiempo de suspender las obras y evitar que nuevas zonas del humedal sean afectadas. Pero también estamos a tiempo de evitar que estas obras afecten otros humedales de la ciudad. Por ejemplo, se han puesto en marcha los corredores ambientales en humedales como Jaboque y Córdoba. Están en riesgo los humedales de la Conejera. La actual administración destruyó el humedal madre agua. Es el momento de parar. SOS Humedales suspendan las obras ya.